Bueno, buenos días a todos, tanto a los alumnos de la tutoría del segundo ESOB como del primero ESOD, segundo C y segundo D. En este vídeo pues ya prácticamente hemos finalizado todo, ahora nos queda todo el tema de papeleo del profesorado que se os hará llegar en los próximos días a vuestros padres. Y este vídeo es un poquito pues para explicaros pues todo el procedimiento, algunas de las cosas que vais a ir recibiendo y demás. Bien, lo primero que tenéis que saber es que vais a tener el día 23 habilitadas ya las notas, por lo tanto ahí es donde tendréis que ir viendo las notas, lo que tenéis que recuperar para septiembre, el que está ya totalmente con todo aprobado y demás. Bien, dentro de y pasen, bueno con la clave que le han mandado también a vuestros padres, de y ande y demás, pues van a poder descargar muchos documentos, van a poder descargar muchos documentos que los va a habilitar el tutor de cada grupo. El día 23, hasta el día 23 no se recogen las notas, vuelvo a recordar. Y dentro de las notas, pues dentro de los documentos que se pueden recoger no solamente van a ir las notas, va a haber alumnos que van a tener un boletín de calificaciones y un consejo orientador, que ese consejo orientador es importante para la matrícula, sobre todo para los alumnos. Si hay algún alumno que no se vaya a matricular en el centro, eso debe llevarlo al centro donde se vaya a matricular. ¿De acuerdo? Entonces, el alumno que lo tenga todo aprobado llevará solo su boletín de calificaciones que va con la firma digital del tutor y también, bueno, en el boletín de calificaciones también irán las pendientes que tienen de primero, quien tenga alguna pendiente de primero y el consejo orientador. Bien, eso para un alumno que lo haya aprobado todo. Para un alumno que haya suspendido alguna asignatura, además de eso, va a llevar un informe en el que se le va a detallar, esto va personalizado a cada alumno, en el que se detalla lo que tiene que recuperar en septiembre. ¿Y de qué manera tiene que recuperarlo? ¿Si mediante un examen, solamente con la entrega de unas actividades o con las dos cosas? ¿De acuerdo? Entonces, de cada asignatura, en ese mismo punto de recogida, que tendrán vuestros padres que entrar con sus claves, se va a recoger el informe de cada asignatura suspensa. Si un alumno no tiene ningún informe, es que lo tiene todo aprobado, evidentemente. ¿De acuerdo? Además de ese informe, de alguna asignatura, también puede tener un documento con las actividades para recuperar en septiembre actividades de repaso o bien actividades que tengan que entregar obligatoriamente para recuperar una asignatura. Y, además de eso, mirar todos los documentos, porque en el Consejo Orientador ya se hablará más adelante o irán llegando instrucciones sobre la matrícula, cuyo plazo es del 1 al 10 de julio. Irá también la recomendación de matrícula para el curso que viene en un tipo de matemáticas, que son las matemáticas aplicadas o las matemáticas académicas. Para hacer un resumen así, a grosso modo, las matemáticas académicas son un poquito más difíciles que las aplicadas y las matemáticas académicas van más bien enfocadas al alumnado que no haya tenido dificultades o que vayan a hacer estudios superiores, como por ejemplo, bachillerato. ¿De acuerdo? Y los alumnos con matemáticas aplicadas son un poquito más sencillitas, con un nivel un poquito más sencillo, y son más apropiadas para alumnado que vayan a hacer un ciclo formativo, una FP básica, o, en fin, una FP o algún tipo de, otro tipo de enseñanza. O que no vaya a seguir a continuar estudiando, pues, después de la ESO, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Eso, vuelvo a repetir, son recomendaciones. Después cada uno se puede matricular de lo que considere. Es una recomendación. ¿De acuerdo? Bien. Y vuelvo a insistir, las notas son el 23, no podemos dar información de las notas, hasta ese día, sobre todo de las otras notas que no sean de nuestras asignaturas. ¿De acuerdo? Porque cada profesor, pues, igual podrá ir dando información de su nota, pero no del resto de las asignaturas. Cada asignatura ha tenido sus criterios de evaluación y demás, y en función de eso, pues, se ha evaluado. Teniendo en cuenta este periodo no presencial, que este curso ya sabéis que ha sido un poco especial. En el consejo orientador, pues, vais a encontrar, por ejemplo, alumnos que han aprobado todo, pero que, sin embargo, tienen que reforzar para el curso siguiente, pues, algunos contenidos, algunos objetivos, que este año o no se han dado, o simplemente esos alumnos no han tenido un seguimiento en el periodo no presencial, un seguimiento online de esos temas. ¿De acuerdo? O sea, que el hecho de que haya aprobado no quiere decir que no tenga que repasar para el curso que viene algunas cosas. Precisamente, vamos a tener en los próximos días reuniones sobre esto, porque el curso que viene, pues, se va a partir de lo que este curso ha quedado un poquito ahí en la recámara, sin poder ver, o sin poder ver en profundidad, para empezar a poner la base para el curso que viene ir con una cierta garantía. Entonces, el hecho de que un alumno no haya aprobado este curso no quiere decir que tenga todo adquirido, porque ha sido una programación flexible, ha sido una programación adaptada, aprendizaje básico, aprendizaje imprescindible, para superar el curso, que se supone que con eso puede seguir en los cursos siguientes, puede tener una continuidad de cada asignatura, pero el año que viene va a hacer falta reforzar precisamente todo lo que nos ha dado este curso. Entonces, por eso, en el consejo orientador, pues, van a ir reflejadas toda esta serie de cosas. Entonces, el alumno que siga en el IAE en la Fuensanta, pues, no va a tener más problemas, porque eso está recogido y se reunirán los departamentos y habrá. Pero el que vaya a otro centro, pues, sí tienen que saber sus profesores de otro centro, lo que ha dado, lo que no ha dado, lo que ha dado el tiempo a dar con ese alumno. Ya vuelvo a repetir, esté aprobado o esté suspenso. ¿De acuerdo? Bien, y con esto, pues, no voy a decir mucho más, porque este vídeo es solamente para esa información. Me voy a conectar a las 2 menos cuarto, un ratito, por si cualquiera... Voy a poner un enlace para todos los alumnos, por si alguien se quiere conectar y sobre todo para despedirme de vosotros y si alguien tiene alguna duda que preguntarme ahí, que yo pueda responderle a día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, hasta luego, un saludo.